Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como instalar la SIM Car y la microSD en un Samsung A51 Bueno para las personas que tengan este espectacular dispositivo y de pronto no tengan idea de como instalar la SIM Car y la microSD o tengan miedo, pues este es el tutorial correcto Bueno para esto pues el equipo de Orientador Móvil va a dar algunas recomendaciones La primera y fundamental por favor, este equipo maneja estas llaves, estas llaves para poder aperturar la bandeja En el caso de que ustedes no tengan esa llave, de pronto se les ha perdido o algo, pueden utilizar un clic convencional, no hay ningún problema En el caso de la memoria, este equipo maneja una memoria microSD que es esta pequeña y esta pues es la memoria SD normal Recuerden que la memoria debe ser clase 10 y en la descripción del video va a quedar para que ustedes puedan consultar más el detalle de la memoria En el tema de la SIM Car ustedes pueden manejar la SIM más pequeña, este equipo maneja la nanoSIM que es esta, por eso la colocamos de otro color que es blanca Esta es la microSIM que es la SIM mediana y la SIM estándar o la SIM grande que ustedes pueden manejar Para los equipos doble SIM Car pues se van a dar cuenta que genera para poderla instalar Bueno ya teniendo en cuenta, esto lo que vamos a hacer es tomar nuestro equipo, lo vamos a colocar de posición normal se puede decir Y nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda, o sea a este lado Vamos a tomar un clip, el clip lo pueden abrir como ustedes quieran, no hay problema Entonces vamos a abrirlo acá, ahí está nuestro clip Y como se dan cuenta, este equipo maneja como una especie de orificio Entonces lo que hacemos sencillamente es tocar Abrimos nuestro orificio Y vamos a colocar la bandeja acá Si se dan cuenta, este equipo maneja tres espacios en la bandeja La primera es para la SIM Car o las dos primeras para la SIM Car Pero hay que tener en cuenta esta diagonal que se forma, si la alcanzan a ver, hay una diagonal muy pequeña Que es la misma que trae esta SIM Entonces la vamos a colocar Vamos a utilizar esta SIM Vamos a colocar digamos boca abajo según como indica acá la guía Y vamos a tomar otra SIM de la misma manera Y la vamos a colocar La microSD pues creo que es muy fácil de identificar como se debe colocar Mire, sencillamente se coloca así como la están viendo Y acá, entonces sería ahí Tiene que pues digamos como encajar o hacer en una encla Y para colocarla pues sencillamente lo que hacemos es pulsar en la bandeja Para que entre de una manera muy suave Digamos ahí se salió Vamos a verificar que se enganche Y ahí debe ingresar Entonces ahí como se dio en cuenta ya ingresó Ya el equipo empieza a hacer la lectura de la SIM Car De la tarjeta y de absolutamente todo Bueno amigos esperamos que este video tutorial les ha gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal Como también seguirnos en todas nuestras redes sociales Que aparecer en pantalla No siendo más, chao Hasta un próximo video Chao, chao